Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo, muy bienvenidos tanto a los que van a estar aquí en directo como a aquellos que se van a incorporar después y que están siguiendo este curso de introducción al arte contemporáneo, que pues como sabéis venimos haciendo desde comienzos de enero y que estamos en la cuarta sesión, hoy dedicada principalmente al arte pop, ¿vale? De él vamos a hablar, en realidad el título que tendríamos hoy se llama La verdadera revolución del arte pop, ¿vale? Es el título que nosotros tenemos y bueno, que yo como siempre pues espero que pueda ser de vuestro interés, ¿vale? Vamos a hacer, como siempre, venimos haciendo una presentación de la bibliografía en primer lugar, después haremos una presentación del texto que he preparado en PowerPoint y bueno, pues leemos el texto y después pues nada, saludamos a la gente que ha estado aquí con nosotros y respondemos en caso de que exista o de que haya alguna pregunta. Voy a colocar la bibliografía que ahora mismo os la presento, pero vamos, el número de libros que tenemos hoy para el tema del pop no es tan extenso o tan amplio como ha sido en otras ocasiones, me refiero a que para los otros temas tal vez hemos recomendado algún libro más, ¿no? Pero bueno, en este caso no es necesario, no es así. Vale, me queda por poner una letra, ya está, lo tenemos, colocamos, colocamos una cosa más y empezamos con la presentación de los libros. Venga, pues vamos a ello, yo creo que empezamos con los libros. Mirad, hay un libro que es básico hoy y que es el que ha servido principalmente para componer el texto. Ya hablamos de él el otro día cuando nos referíamos principalmente al tema de la abstracción, pero bueno, o perdón, al tema del objetual. Pero en este caso, pues el libro básico en el cual yo me he basado también para componer el texto del cual voy a hablar es este que se llama Después del fin del arte de Arthur C. Danto, ¿no? Y sobre todo, la impresión que a Danto, ya lo veremos en el texto, le proporciona la visión de las cajas de brillo que Andy Warhol presentó en el año 1964 y que hacen, le llevan a él a decir que ese momento es el fin del arte. No el fin del arte de que el arte se acabe, sino el fin del arte tal como nosotros lo habíamos conocido hasta ese momento, ¿no? Así que es un libro básico, Danto además escribe muy bien, con lo cual es muy fácil de comprender lo que él está diciendo en este trabajo y en este libro. Con lo cual, pues yo creo que es importante y es una referencia que nosotros tenemos que tener en cuenta para este tema del arte pop, principalmente. Entonces, ya que hablamos de Danto y ya que recomendamos el libro Después del fin del arte, vamos con otro libro de Danto donde también se refiere al tema del arte pop, principalmente hablando en algunos casos de la sorpresa que supone que Robert Rauchenberg se ha llevado como representante de Estados Unidos a la Bienal de Venecia con obras que tienen que ver, sabéis, con elementos que se añaden al cuadro y cuando decimos elementos serían, por ejemplo, objetos que son añadidos al cuadro para componer unos cuadros en esas combined paintings que es la que va a realizar principalmente ese autor, ¿no? Robert Rauchenberg, también un actor, un autor representativo del arte pop. Este libro de Danto se llama ¿Qué es el arte? Danto y yo creo que también es muy recomendable para, bueno, pues echarle una lectura y darse cuenta un poco de cuáles son los planteamientos artísticos que tenemos después de la presencia del arte pop. Por eso el título de esta charla es La verdadera revolución del arte pop, porque el arte pop supone una revolución, como vamos a ver, y una ruptura total con lo que se estaba haciendo hasta ese momento en cuestiones artísticas, ¿no? Y que abre caminos, si queréis, a otro tipo de representaciones, como pueda ser el conceptual u otro tipo de representaciones artísticas que yo creo que también son muy reseñables. Bien, hay un libro que no tengo aquí conmigo, pero que también sería importante, que, vamos, no lo tengo conmigo porque lo tengo en digital, que es el libro de Donald Caspi, ¿vale? Que el fin del arte, que yo creo que también sería un libro referencial. Así que, si hablamos de dos libros de los cuales se hace referencia importante o una referencia, digamos, grande al arte pop, como son estos libros de Danto, tanto en el libro de Donald Caspi como en el libro de Clement Greenberg, aquí tenéis diferentes textos de Clement Greenberg compilados en este libro que se llama Arte y Cultura, pues yo creo que sería un poco el contrapeso de la representación del pop, que nosotros lo vamos a ver también en el texto, ¿vale? Donde Clement Greenberg nos dice las razones por las cuales no considera artísticas algunas de las obras que allí se presentan, ¿no? Y sobre todo, todo el cambio, como decimos, o gran parte del cambio y yo que se está produciendo en los años 60 en el arte, ¿vale? O en cuestiones artísticas, ¿no? Por tanto, este libro también básico, esencial, incluye además su famoso ensayo del año 39 de Van Waal de Iquich, pero hace referencia a estas cuestiones, a lo que él considera artístico o no considera artístico, ¿no? Este crítico formalista del cual pues ya hemos hablado y que, como os digo, vamos a citar o vamos a tener como referencia en nuestro texto de hoy. Tenemos dos libros más para presentar. Uno de ellos es este, de Conrad Paulisman, que yo creo que ya os he enseñado alguna vez, y que tiene que ver con la filosofía del arte moderno. ¿Por qué tratamos este tema? Porque dentro de la filosofía del arte moderno tenemos también detractores y defensores y muchos de ellos son filósofos que establecen teorías, si queréis, que tendrían que ver con esta idea. Entonces, tanto para defensores como para detractores tenemos este maravilloso libro de Lisman, ¿vale? Que yo creo que nos puede servir de referencia. Este es un libro que trata desde la época de Kant en adelante, si queréis. Entonces, bueno, pues hay un numeroso estudio de pensadores del siglo XX, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa, ¿vale? Nos interesa la parte correspondiente principalmente, o la parte que tiene que ver con los años 60, ¿no? Y de aquí hay sacadas algunas ideas que, ya os digo, las vamos a desarrollar a lo largo de la exposición del texto que vamos a hacer más adelante, o ahora, en un momento. Y por último, tenemos este libro que, en el cual, bueno, pues Natalie Zenich, en el Paradigma del Arte Contemporáneo, publicado en Casimiro, nos da información también, si queréis, acerca de el momento de ruptura o el cambio de paradigma que supone la llegada del arte pop y cómo para ella, en gran parte, sabéis, el inicio de lo contemporáneo tendría que ver con la llegada del pop o los artistas que van a tener planteamientos pop, ¿no? Entonces, bueno, pues el Paradigma del Arte Contemporáneo, publicado en Casimiro por Natalie Zenich, y yo creo que es un libro muy, muy recomendable también, muy, muy recomendable. Bien, bueno, pues vamos a empezar la lectura del texto sobre el arte pop. Espero vuestras cuestiones y vuestras preguntas, que yo creo que estaría bien que las hicierais, o bien vuestros comentarios acerca de lo que os parece, ¿no? Y como siempre, pues ponemos un PowerPoint con diferentes imágenes que yo he preparado relativas al texto. Ya sabéis también que para las 20 personas que están aquí ahora con nosotros, que podéis, aparte de dejar un comentario, podéis dejar un like, por supuesto, y para las personas que sean miembros del canal o las personas que se llaman miembros del canal, podéis contactarme por Instagram y yo os envío, si os apetece, el texto o los diferentes textos de este curso de Introducción al Arte Contemporáneo en PDF, ¿no? Para eso, para el que lo quiera tener. Tenemos varias personas, por lo menos tenemos 4 o 5 miembros que por ahora me han pedido los PDFs y yo se los he ido enviando. Y bueno, pues que lo hagan también esta vez, me piden el del Arte Pop y se lo envío sin ningún problema. Bien, voy a compartir el PDF, el PowerPoint. Vamos a ello. Vale, ahí lo tenemos. Voy a hacerlo grande. Ahí lo tenéis. La verdadera revolución del Arte Pop, que es un poco, es el título que nosotros tenemos para esta charla del día de hoy. Vale, como están de Vikanovas y está Alquime, pues me preocupa menos todo este asunto de los comentarios porque creo que ellos pueden controlar un poco esta situación, ¿no? Para por si a alguien se le va la cosa de las manos con alguna de las cosas que digamos, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues entonces vamos allá, si os parece, y comenzamos a hablar de la verdadera revolución del Arte Pop. O sea, por qué o qué significa que el Arte Pop sea una revolución. Voy a abrir a Happy. No tardo nada, es abrir la puerta. Porque si no se pone a amabullar y no me deja hacerlo a gusto, no me deja hacerlo bien. Así que, bueno, pues ahí vamos. Vamos a comenzar diciendo entonces que el expresionismo abstracto vivía su gran momento de esplendor en el año 1955. Y era difícil imaginar que tan solo siete años más tarde estaría acabado el expresionismo abstracto para ser reemplazado por el arte pop que ofrecía unos objetos demasiado familiares y cercanos. Los críticos de ese momento no habrían podido imaginar en la década de los 50 lo que estaba por venir. Da la impresión de que los artistas, en ese momento, sobre todo los artistas pop, quieren ser libres. No quieren estar limitados por una serie de estándares establecidos por el expresionismo abstracto, por la crítica del expresionismo abstracto, ¿no? Para ellos el pasado está agotado, para los artistas pop, al igual que el naturalismo. Hay, por tanto, que crear algo nuevo, algo distinto de lo que los artistas habían hecho hasta ese momento. Esta es una de las claves del arte pop, el nuevo, lo nuevo, ¿no? Como decimos, algo distinto. Que, al igual que en su momento Las Vanguardias, digamos a finales del XIX o principios del siglo XX, tenía, como decía Ortega y Gasset, la voluntad de no ser pasado. Un pasado que para ellos estaba agotado por el naturalismo. La mimesis, que, como sabéis, había dominado el ámbito artístico desde hacía siglos, incluso La Vanguardia, que, ya que, si queréis, fue en sus inicios, en los inicios de La Vanguardia, cuando empezó a hablarse de este tema, del tema de la mimesis, de la reproducción mimética, ¿no? Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos es la siguiente. ¿Qué es el arte? Esa sería la cuestión, ¿no? Es una cuestión que comienza a plantearse, según Arthur C. Danto, en el año 1964, cuando Andy Warhol presenta las cajas de estropajos brillo que nosotros estamos viendo en la Galería Stable de Nueva York. Esto se produce en el momento en que una definición filosófica del arte, que ya no se vinculaba con ningún imperativo estilístico, llega, o parece llegar, a decir que cualquier cosa que se presentara podía ser considerada como arte. O sea, llega un momento en que los artistas no están atenazados, sino que se encuentran libres para poder presentar cualquier tipo de trabajos. Kant nos hablaba de la distinción entre la belleza natural y la belleza artística. Pero para los nostálgicos de la belleza estaría bien pensar que Kant hablaba para un mundo que vivía en la segunda mitad del siglo XVIII, influido, además, por un ambiente estético que se daba, o el ambiente estético que se daba en ese momento. Pero ahora nosotros estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, cuando en realidad los planteamientos estéticos se encuentran bastante lejos de los que nos hablaba Kant. Además, no tiene ni por asomo la voluntad de remitirse a ellos. Ahora, el arte pop parecía basarse, si no todo, en gran parte en el arte comercial. Los artistas pop se apropiaron de los diseños que ya habían pasado algún tipo de prueba estética y podían ser reconocidos por el gran público. Se suponía que estas apropiaciones que ellos realizaban atrapaban el ojo o le informaban sobre un producto, además de una utilización de materiales que escapaba a las definiciones que hasta ese momento habían hecho los críticos de arte, sobre todo los críticos de arte formalistas, que no sabían cómo enfrentarse a ciertas palabras, como por ejemplo, fieltro, vidrio, plomo, madera, los signos de neón, los monitores de vídeo, las ropas desgarradas y mucho más. Y eso para ellos, como os digo, para los críticos formalistas, pues era un problema. Bueno, os animo a dejar vuestros comentarios, sobre todo con aquellas cosas que no estáis de acuerdo. Durante los años 50, daba la impresión que el futuro pasaba únicamente por el expresionismo abstracto, apoyado además por las instituciones, por el ambiente artístico que se vivía en Estados Unidos, gracias a galerías, exposiciones, críticos de arte, profesores universitarios... Y en este ambiente donde el expresionismo abstracto dominaba todo, ¿qué pasaba con los pintores que querían hacer realismo? Es decir, estos pintores no estaban dispuestos a ceder todo el pastel a la abstracción como único método de representación artística. Y por ello estaban dispuestos a dar la batalla, pero una batalla estética. Para ellos, para estos pintores realistas, la abstracción era un enemigo, un enemigo que debía ser derrotado o al menos repelido. Parecía, además, ese momento como un momento crucial en el que se enfrentaban dos maneras de entender el arte, donde sólo una podía salir vencedora del envite. No comprendían los realistas por qué se les apartaba de las principales exposiciones. Para extender, además, su mensaje, para ayudar a divulgar su idea, crearon una revista que se llamaba Reality, que tuvo numerosas ediciones y pensaban que si no lo hacían así, que si no lo hacían de esta manera, el realismo estaría condenado. Defender, por tanto, la pintura realista, era defender una práctica peligrosa y herética en ese momento en Estados Unidos. Edward Hopper, por ejemplo, se implicó mucho en esta batalla contra la abstracción, acusando al MoMA de favorecer la abstracción y el arte no objetivo, excluyendo el arte realista. Clement Greenberg situaba a Hopper y a los realistas un escalón más bajo que la evolución pictórica, dando prioridad para Greenberg a la evolución artística de la abstracción. Hacia 1962, el arte abstracto había acabado. Aunque en ese año no fuera evidente para nadie, la causa de ese cambio, del cambio este de que el arte abstracto estuviera capado, fue la aparición del arte pop. En 1964, el Whitney Museum decidió ofrecer una retrospectiva de Edward Hopper. Se trata de un momento en que los artistas más jóvenes, especialmente del movimiento pop y fotorrealista, estaban experimentando un renovado interés por el realismo. En palabras de Arthur Sedanto, el pop marcó el fin del gran relato del arte occidental al brindarnos la autoconciencia de lo que significaba la verdad filosófica del arte. Para él, es decir, para Danto, su gran experiencia fue el encuentro con las Brillobox de Andy Warhol en el año 1964, como hemos dicho. Fue un momento muy excitante. Dice, tan solo porque la estructura del debate que se había, o sea, digamos el debate que había definido la escena del arte en Nueva York, hasta ese momento había dejado de tener sentido. Se requería, para comprender las Brillobox, una teoría nueva y diferente de las teorías del realismo, de las teorías de la abstracción, del modernismo, que habían definido la discusión hasta ese momento. Lo que realmente conmocionó a Danto del pop fue la forma en que subvertía la antigua enseñanza de Platón, que había relegado además el arte mimético al último escalón imaginable de la realidad, cuando escenifica los tres grados de la realidad. Es decir, la idea del objeto, el objeto fabricado, y la copia que el artista hace del objeto fabricado. Sabéis que estos tres escalones los establece Platón. Tenemos el mundo de las ideas, la realización material de la idea y la copia que hace el artista de esta idea. Platón decía que al imitar, sin conocer la primera cosa que ya ha sido imitada, los artistas, para él, para Platón, carecen de conocimiento. Pero ahora, a principios de los años 60, se comenzaba a ver en las exposiciones objetos reales. Era como si los artistas empezaran a cerrar la brecha que existía entre el arte y la realidad. Y la pregunta era ¿qué convertía a esos objetos en arte, si eran, después de todo, simples objetos? Platón ya no podía discriminar, en este caso, estas creaciones. Warhol y otros artistas no dieron ningún valor a todo lo escrito por los filósofos del arte. A lo sumo, les dieron, si queréis, una significación puramente local. Volvemos entonces nosotros a la pregunta ¿qué diferencia una obra de arte de algo que no lo es, si de hecho parecen exactamente iguales? Antes se podía enseñar el significado del arte y la realidad parecía ser perceptiva, pudiendo distinguir entre una pintura que representa una cama y una cama real. Para Adanto, esto significaba el fin del arte, tal como lo habíamos conocido. Es decir, empiezan a aparecer consignas como cualquier cosa puede ser una obra de arte, así entre comillas, o bien cualquiera puede ser un artista. Frases hasta ese momento que no se habían escuchado. Los artistas eran libres de hacer cualquier cosa que quisieran. No hay una sola dirección. De hecho, no hay direcciones. Esto no significa que los artistas dejaran de pintar, solo que la historia del arte, estructurada mediante relatos, había llegado a su fin. Clement Greenberg no entendía qué es lo que estaba pasando y decía que el arte a finales de los años 60 se encontraba en un estado de confusión. Con frecuentes innovaciones que tapaban unas a otras, que venían unas detrás de otras. Estas novedades, decía Greenberg, se acumulan en un conglomerado de estilos, de tendencias, de modos y de escuelas excéntricas. El arte de élite, decía Greenberg, se está convirtiendo en un arte popular y viceversa. Algo que el autor asociaba directamente con el kitsch, esta idea del arte popular. Se pierde para él el gusto, que establece el orden artístico. Se considera, decía, buena parte del arte contemporáneo y muchos artistas desean que sus obras sean contempladas de este modo, con la esperanza, periódicamente renovada desde Marcel Duchamp, de que escapándose del alcance del gusto, pero permaneciendo todavía dentro del contexto del arte, ciertos tipos de apaños, así lo llama Greenberg, y creaciones puedan llegar a tener una existencia única y valiosa. Hoy, continuaba Clemen Greenberg, todo el mundo es deliberada y metódicamente innovador. De ahí que las innovaciones sean deliberada y metódicamente escandalosas. La única objeción es que no todo es espectacular. Ha de ser necesariamente nuevo o renovador. Esto es lo que, en último término, han desvelado los años 60, nos dice Greenberg, y más adelante, como veis, con obras como la que tenemos aquí, y quizás sea esta revelación, la mayor novedad en medio de la confusión que sufre el nuevo arte de nuestro tiempo. Una simple caja, sin decoración alguna, puede tener éxito como obra de arte en virtud de esos principios. Cuando falla como obra de arte, no es porque sea simplemente una caja plana, sino porque sus proporciones y su tamaño no han sido sentidos, no están inspirados. Lo mismo se puede aplicar a cualquier tipo de arte que se autotitula, así lo dice Greenberg, cinético, atmosférico, luminoso, ambiental, cardíaco o desenfadado. Bien, junto a esta idea tenemos otra de Jasper Jones, sabéis, artista pop, y es que el arte pop sería capaz de entrar en ese mundillo que estamos diciendo y llegaría a ser considerado como el más avanzado, ¿vale? Como el más avanzado o como lo más avanzado, aunque no existiera ese deseo de alcanzar las mismas cotas o los mismos niveles de calidad que el mejor expresionismo abstracto llegó a tener. El arte pop era un estilo demasiado fácil. El arte, pues, no soportaría una comparación con otros si tal comparación se basara simplemente en los niveles de calidad. podríamos evocar la idea de lo difícil en una hilera de cajas, por ejemplo, en una simple caña, en un montón de paja, en los proyectos de arquitectura paisajística y ciclópea, en una franja excavada en una línea recta a lo largo de miles de kilómetros, en una puerta semiabierta, y así yo podía seguir sucesivamente hasta que estuviéramos aquí varias horas. Y todo ello, aunque la dificultad de poner algo en un foco y hacerlo arte o de conseguir un acceso físico a ese algo o visualizarlo, fuese la misma dificultad que se presentase en la primera experiencia de una obra de arte original, profunda y de éxito. La dificultad fenomenológica o conceptual podría reducir la diferencia entre arte bueno y arte malo hasta el punto de hacerla irrelevante. En un contexto como este, por ejemplo, hasta la Vía Láctea podría ofrecerse como una obra de arte. Sin embargo, el problema de la Vía Láctea es que como arte sería algo totalmente absurdo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Os está gustando? Venga, decidme si os va gustando o no, dejar un like, ya sabéis, y seguimos, que nos queda más o menos la mitad. Venga, os animo a comentar cosas, que estamos ya cerca de los 40 usuarios ahora mismo. Venga, el kitsch, y lo vamos a iluminar con esta imagen de Jeff Koons, el kitsch para Clement Greenberg, que utiliza como materia prima simulacros academicistas y degradados de la verdadera cultura, acoge y cultiva esa insensibilidad. Ahí está la fuente de sus ganancias, de las ganancias del kitsch. El kitsch es mecánico y opera mediante fórmulas. El kitsch es experiencia vicaria y sensaciones falseadas. El kitsch cambia con los estilos, pero permanece siempre igual. El kitsch es el epítome de todo lo que hay de espurio en la vida de nuestro tiempo. El kitsch no exige nada a sus consumidores, solo dinero, ni siquiera les pide su tiempo. Bien, las primeras representaciones y volvemos un poco después de esta crítica que hemos hecho al arte de los años 60 por parte de los críticos formalistas como Clement Greenberg, las primeras representaciones pop están ligadas a una galería que es la Galería Leo Castelli de Nueva York en el año 1958. Uno de los pioneros del arte pop es Robert Rauschenberg que muestra sus combined paintings donde materiales tradicionales y objetos se empleaban en combinaciones innovadoras. Hablamos de obras que mezclaban pintura y escultura pero que también podían incluir otras técnicas como por ejemplo el collage, la fotografía o el grabado. El autor, es decir, Robert Rauschenberg, decía que un par de calcetines era tan apropiado para hacer una pintura como la madera, los clavos, la pintura al óleo o el lienzo. Como vemos aquí o como estamos observando hay una reutilización de algunos materiales de desecho que pasan a formar parte de la obra de arte. Objetos banales que podían encontrarse en cualquier ciudadano o que podían encontrar cualquier ciudadano en la calle o en sus propias casas. Combinaciones que podían incluir perdón, trozos de madera, una lata de Coca-Cola o un recorte de una fotografía del presidente Kennedy. Esta idea del uso de los elementos e iconos representativos de la época será determinante además para el arte pop. El expresionismo abstracto había otorgado una importancia capital al gesto, ¿vale? Ya sabéis, sobre todo al gesto a la hora de, a la temática gestual a la hora de pintar e incluso a un gesto surrealista en algunos casos o en muchos de los casos sin control, ¿vale? quiero decir de la mano a la hora de pintar, Bueno, pues el expresionismo abstracto decimos había otorgado una importancia capital al gesto y sus obras habían sido identificadas con una actitud metafísica y en muchos casos trascendente que llevaba al artista a realizar ese tipo de obras, ¿no? Donde la representación objetual no tenía sentido, asociado a la crueldad del ser humano como consecuencia de algunos hechos que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya sabéis que después de Auschwitz decía Adorno ya no hay sitio para la poesía. Bien, frente a esta idea otros artistas apostaron por una representación conformista y estos son los artistas pop de los objetos de consumo habitual o bien de aquellos elementos que cada día aparecían en los medios de comunicación en forma de publicidad. Era algo irónico si queréis básico y completamente trivial pero que consiguió con su simpleza conectar con el público a los que el discurso filosófico del expresionismo les pedía un plus de conocimiento para poder interpretar ese tipo de trabajos. Bien, muchos de los elementos de consumo eran perfectamente válidos para poder formar parte de la obra imágenes de cómic como por ejemplo las que usaba Roy Lichtenstein que pintaba como sabéis viñetas de gran formato que tenían que ver con la guerra o a veces con el amor donde se exageraban elementos del cómic como la silueta que estaba trazada en color negro las rayas indicativas de las sombras los puntos de la trama tipográfica los colores lisos y reducidos a limitaciones cromáticas de la imprenta y los diálogos que se reducían a un pequeño texto o bien simplemente a onomatopeyas. Donald Caspitt al hilo de todo esto o al hilo de lo que venimos diciendo afirma que a los artistas postmodernos no les interesa la experimentación alquímica por más cierto que sea el resultado sino que en realidad lo que les interesa es tener un público que les haga famosos que les dé celebridad y el carisma al que ellos creen tener derecho en cuanto artistas. El arte pop continúa Donald Caspitt fue el momento en que esta verdad se hizo evidente o sea la que acabamos de decir que la gente que quieren ser famosos al iludir incluso la sugerencia a la intemporalidad es decir al obviar la alusión a la eternidad que está más allá del tiempo el arte ha perdido su idealismo y con ello ha perdido su empatía pues la capacidad del arte para eternizar a los seres humanos que viven y mueren en un tiempo creando así una ilusión de que esos seres son inmortales es decir de permanecer en el presente aunque sea en forma de arte lo cual sería una extensión y una expresión de su empatía de la empatía del arte con la humanidad uno inmortalizaba lo mortal movido por un inmenso amor citamos además ahora al propio Warhol cuando dice que si se quiere saber todo sobre Andy Warhol simplemente mira en la superficie de mis pinturas en mis películas y de mí y ahí estoy yo detrás no hay nada eso es lo que decía el propio Warhol bien hablando sobre el apropiacionismo que será una cosa típica del arte pop hablando del apropiacionismo en su libro teoría general de la basura Agustín Fernández Mayo nos dice que la creación humana se ha movido en un lugar donde confluyen dos extremos por un lado lo propio y por otro lo ajeno un reconocimiento en un territorio común el apropiacionismo es un hecho connatural a toda cultura y a la evolución del conocimiento ese territorio común es rastreable en la evolución de la ciencia moderna la ciencia ya no tiene inconveniente en mostrar su rastro en propagar sus fuentes de información recolección de ideas y resignificación de las mismas para el pop por ejemplo todo es copiable sin que por ello exista menoscabo del objeto original en cuestión esta idea de apropiacionismo enlaza también con la idea de Laura de Walter Benjamin y la reproducción masiva de imágenes pero el autor del libro defiende es decir Agustín Fernando defiende que una copia exacta también se considera como un original y como tal lo utilizamos Duchamp habla del concepto de infraleve como bien sabéis para referirse a cosas que pareciendo idénticas no lo son es decir el urinario que estaba en la tienda el urinario que está expuesto en un museo bueno pues Duchamp hablaba de este concepto de infraleve para referirse a cosas que pareciendo idénticas no lo son dice incluso que la copia perfecta no existe la ironía de la realidad la sublimación de la realidad y su desobjetivación pasan a formar parte de un discurso artístico que hasta entonces había precedido de ellas o a las que ni siquiera les había prestado atención bien vamos a terminar entonces con un párrafo en el cual Danto hace cuatro afirmaciones que serían muy importantes mientras hemos observado imágenes de neopop como esa de Obama o esta que tenemos aquí de Kate Haring bien la primera de las afirmaciones es que ya no es posible distinguir entre arte y no arte por el mero aspecto visual de una cosa la segunda es que dado que el aspecto visual ya no es suficiente el contenido de una obra de arte no es clave para determinar su estatus tercera de las afirmaciones en su oposición al contenido tanto recurre a la retórica de Aristóteles y a la metáfora como forma de retórica especialmente relevante y cuatro finalmente Danto afirma que Warhol más que Duchamp es la verdadera línea divisoria de la historia del arte reciente para Arthur C. Danto entonces el arte pop significaba la adoración de lo ordinario y su inmensa popularidad se consiguió porque trataba las cosas o clases de cosas que son más significativas para la gente elevándolas al estatus de temas de arte refinado son emblemas de la cultura popular transformados o transfigurados en gran arte esa es la gran diferencia con Duchamp y es que el arte pop celebra lo ordinario Duchamp tenía con sus ready-made como bien sabemos y como dijimos la semana pasada una misión diferente muy bien pues esta es nuestra charla de hoy que como siempre espero que os haya gustado y que espero que me digáis si os ha gustado o no os ha gustado vale y que que me comentéis alguna cosa que ahora miramos un poquito los comentarios y vemos a ver que tal vale yo insisto en que si queréis dejar un like pues oye que ya sabéis que es una cosa que no cuesta nada podéis también dejar un super chat del que quiera que también sería estupendo o bien pues hacer los miembros del canal si alguien se hace miembro del canal y quiere el guión de esta charla pues nada se lo se lo damos y no hay ningún problema lo hacemos lo hacemos pues nada yo lo hago encantado encantado vale entonces voy a salir de aquí vale miramos un poquito algunos de los comentarios que vosotros hayáis dejado quizás quizás no sé si decir decirme si pensáis que he estado bastante crítico o suficientemente crítico tanto con lo artístico de los años 60 como con el arte pop con las visiones por ejemplo de Donald Caspi de Clement Greenberg que le hemos dado mucha importancia y algunos otros autores pero bueno yo creo que si el título de la charla es la verdadera revolución del arte pop pues yo creo que debemos hablar de por qué supone una revolución y supone una ruptura respecto a lo que respecto a lo que se estaba haciendo antes o sea que yo creo que eso sería venga voy a mirar bueno tenemos 31 me gustas que no está nada mal está bastante bien miramos un poquito los comentarios mientras podéis ir haciendo algún comentario más y saludamos a la gente vale empezamos por Narbal Taciturno que es el primero que nos dejó un comentario aquí que nos saludó a todos también Pere Art Alquimio 88 que es moderadora oficial de este canal igual que David Canovas que también estaba por aquí con nosotros en el día de hoy Adrián Borrego que os prometo que no es mi primo pero que bueno que también está por aquí con nosotros y que nos daba las gracias y creo que ha dejado algún comentario más con alguna cuestión o alguna pregunta Alquimio 88 dice que le encanta la palabra pop que hace un suave sonido explosivo pues eso es verdad Amparo Iranzo también estaba por aquí buenas tardes a todos Ramón Moreno también buenas tardes desde Móstoles pues estupendo que nos escuches desde Móstoles estuve yo en donde estaba estaba en Alcorcón la semana pasada que está ahí al lado de al lado de Móstoles bueno Esther López también nos saludaba y bueno también le mando un saludo Salvicien también estaba por aquí vale Rosemary09 que es miembro del canal pues le saludamos buenas tardes salud ya sabéis que para los miembros del canal que quieran pedir alguno de estos guiones pues lo hacéis por Instagram vale me escribís a mi dirección de Instagram que la dejo por aquí vale y yo lo veo no os preocupéis que aunque entre en spam lo veo igual y entonces me decís oye Rafa mira soy miembro del canal quiero el guión de hoy pues nada yo os lo mando me tenéis que enviar a través de Instagram vuestro correo electrónico para no dejarlo aquí delante de todo el mundo en los comentarios bien Liniana Roa que también es miembro del canal y que estaba por aquí dice incorporándome ahora un cordial saludo pues estupendo que estés Iván Quintana también estaba por aquí en Quintanar pues un abrazo también grande para ti gracias por por estar por estar ahí a ver que veamos alguna cuestión dice Salvicien hay una obra de Roy Lichtenstein titulada Taka Taka y otra Wham y también algunas más reproduciendo onomatopeyas que es una de las cosas que solía reproducir es verdad los amatallamientos y bombardeos de la guerra así es y así lo hemos dicho que en muchos casos eran diálogos muy pequeñitos o eran onomatopeyas lo que utilizaba Roy Lichtenstein en muchos de sus de sus pinturas Ángel Bullejo es también miembro del canal bueno pues tenemos bastantes miembros del canal hoy por aquí con nosotros estupendo dice buenas tardes profesor que ideas tienes para el próximo curso gracias pues es una cuestión de la que podemos hablar porque claro de este curso de introducción al arte contemporáneo queda una sesión solamente que es la del próximo domingo que es una sesión que se llama como que entendemos por ser contemporáneo vale que significa ser contemporáneo entonces claro estamos estamos terminando y a lo mejor había que pensar en hacer alguna cosa nueva no lo sé quizás Ángel y podéis decirme qué os parece en los comentarios ahora a los 45 que estamos por aquí o dejar un comentario después para los que lo vean posteriormente yo había pensado que podíamos hacer una historia del arte del siglo XX e ir avanzando quizás pero no cogiendo todo o sea no todo pero lo mismo coger como hacer como seis siete sesiones seis o siete sesiones dedicada a temas de trascendentes que tienen que ver con el arte del siglo XX saltando algunos que hayamos visto ya en este curso de contemporáneo por ejemplo podíamos dedicar una sesión al cubismo ¿por qué no? podíamos dedicar una sesión al surrealismo ¿no? también futurismo no me gusta ya tendríamos tres ¿vale? y después podíamos irnos a la segunda mitad del siglo XX con cuestiones que tuvieran que ver con la posmodernidad por ejemplo con la abyección o el arte abyecto estaría bastante bien también hacer una cosa de ese tipo o bueno hacer tres sesiones dedicadas hasta 1950 y otras tres sesiones de 1950 en adelante ¿no? con temas que tuvieran que ver con el siglo XX Ángel o a los que estáis aquí decirme qué os parece dime qué te parece y nada pues a ver qué os parece a vosotros esa idea de hacer una especie de historia en unas sesiones de historia del arte del siglo XX tengo que dar las gracias a mi amigo Carlos Cervera que nos acaba de colaborar acaba de dejar pues cinco dólares ahí en Superchat y que se lo agradezco muchísimo ¿vale? y le mando un abrazo muy grande y un saludo muy fuerte y muy especial ¿no? y nada pero no solamente porque deje un Superchat que también voy a agradecer a todos los que dejéis un Superchat sino porque bueno pues a la gente buena hay que cuidarla como hemos dicho bueno pues gracias Carlos por esa por esa contribución al canal ¿no? así que bueno eso es un poco lo que pensaba quizás para el próximo curso y tendría que prepararlo un poquito pero yo creo que podríamos hacer algo relativo al siglo XX y dedicar pues un poco algunos temas a esto como os digo ¿vale? pues quizás cubismo futurismo surrealismo me gustan y después pues podríamos hacer eso posmodernidad quizás el retorno a lo real o qué significa el retorno a lo real para diferentes autores de finales del siglo en los años 80 y 90 principalmente y uno más ¿no? que podríamos dedicar a algo que tenga que ver con filosofía o una estética contemporánea o algo así bueno lo vamos pensando vamos viendo o me vais dando alguna idea y ahora lo leo yo ahí en los comentarios ¿no? bueno Ramón Moreno dice ¿una falsificación se podría considerar una obra de arte? pues indudablemente no porque si es una falsificación se supone que es una una obra realizada por un artista original pero estás tratando de engañar a una persona para obtener en este caso un beneficio económico con lo cual pues yo creo que que no vamos de hecho cuando se descubre que es una falsificación se digamos que pierde todo su valor porque en ese caso yo creo que había que diferenciar la cuestión económica de la cuestión artística y estética en algunos casos ¿no? nosotros hemos estado hablando más de estética pero bueno la cuestión económica pues también es importante o existe desde mi punto de vista ¿no? porque el arte funciona de esta manera ¿no? bueno Felipe Javier Márquez dice ¿cómo describir un objeto por medio de autores que hablan sobre estética? pues mira es posible definir un objeto y definir aquello que tiene que ver o aquello de conceptual que tiene el objeto a través de diferentes autores mira por ejemplo para que tú veas estoy viendo una cosa o estoy leyendo un libro que se llama Arte en flujo de Boris Groys ¿vale? y que nos habla de cuestiones que tienen que ver con lo conceptual y fíjate por ejemplo lo que dice Boris Groys porque me llama la atención y te lo voy a leer dice el arte conceptual estableció su práctica más allá de la dicotomía tradicional entre estética y antiestética es decir más allá del placer sensual y del shock sensual dice por supuesto esto no significa que el arte conceptual el objetual en muchos casos ignora la noción de forma y se concentre exclusivamente en el contenido del sentido o sea vamos a diferenciar lo que es la forma del objeto y lo que es el contenido o la idea que nos aporta ese objeto es solo que la reflexión sobre la forma no significa necesariamente o no cae en una subrogación en una obliteración del contenido en el contexto del arte conceptual continúa la preocupación por la forma se presenta no tanto en términos de estética tradicional como en términos de poética o incluso de retórica es por esto que el arte conceptual prefiere las formas minimalistas las formas claras las formas sobrias tales formas funcionan mejor para la comunicación de las ideas de modo que el arte conceptual tal y como lo describimos se interesa por el problema de la forma el arte conceptual perdón no se interesa solamente por el problema de la forma sino que se interesaría por este problema solo desde la perspectiva de la poética o la retórica y no desde una perspectiva tradicional de la estética me parece muy buena respuesta a esta pregunta que tú que tú realizas Felipe Javier ¿no? ¿cómo describir un objeto por medio de autores que hablan sobre estética? y yo creo que esta respuesta de Boris Groys me parece perfecta para ello así que nada espero haberte contestado la verdad el libro se llama Arte en flujo ¿vale? y bueno ya lo comentaremos en el canal un poquito más un poquito más adelante bueno saludamos a Víctor de la Rosa que también estaba por aquí estupendo Hayato32 que hablaba sobre Arte Póvera pero no nos decía nada más Jogla Lisset dice maestro me encanta el planteamiento de la forma tan precisa de las visiones críticas que nos presentas en el día de hoy bueno pues me alegra mucho que sea así Jogla y sí yo he tratado también de aportar un punto crítico en el día de hoy pero sin escándalo ni nada sin como veis ¿no? sin decir que esto es basura y que no 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 vamos a contrastar lo que dicen unos autores y lo que dicen otros y que cada uno se quede con la parte que más le convenga o que más le guste o por lo menos que más le ayude a reflexionar ¿no? bueno José Manuel Valfusté nos dice el arte pop tiene que entenderse como un arte no real neorealista perdón pues retrata el entorno y la mentalidad del consumidor así es y es cierto que como hemos visto al principio no sé si llega estabas en el principio de la charla pero nosotros hemos hablado del realismo y de cómo los realistas tratan de imponer su discurso frente al expresionismo abstracto ¿no? o sea que eso es ¿no? dice que se puede utilizar lo vulgar y lo feo para convertirlo en obra de arte bueno pues también hemos insistido un poquito en ese mensaje ¿no? pero me interesaba a mí también que tuviéramos esa idea de los realistas y de cómo los realistas trabajan digamos por abrirse camino en ese en ese ámbito en ese ambiente en el cual el expresionismo abstracto se está se está imponiendo ¿no? le tengo que dar las gracias alquime88 también porque nos acaba de dejar un super chat y yo se lo agradezco mucho su colaboración y su apoyo constante a este a este canal así que gracias alquime dice el artista argentino Luis Felipe Noé en su libro Antiestética menciona la fidelidad del artista a los dictados de su época no ciertamente sino interpretándolos para revelar su verdadera imagen en ese sentido el arte pop se traslada a los iconos del consumo de masas y los presenta como los nuevos signos de la época que irían en dirección opuesta a los presupuestos estéticos modernos bueno pues así es así es un poco también lo que hemos venido diciendo nosotros el eje de Isaac dice hay que tomar en cuenta que el arte clásico moderno contemporáneo o actual también es música cine fotografía artes escénicas performance literatura no solamente pintura pues por supuesto que sí claro porque nosotros bueno de hecho hemos estado hablando del objeto en el texto y claro que hay muchas representaciones artísticas que no tienen que ver con esto la idea de la estética de la experiencia a través de la instalación pues habla bastante bien de todo esto pero sí es cierto que en muchos casos sí es verdad que tendemos más a hablar sobre pintura que sobre todas representaciones artísticas cuando no debería ser así ciertamente pero bueno así que nada Salvi 100 dice que mola mucho Marto Bey que no lo conocía dice Adrián Borrego dice entonces actualmente cualquiera puede hacer arte pues yo creo que no Adrián hay que tener conocimientos hay que tener estudio hay que tener práctica y después hay que entrar dentro de un sistema que es el que te valida como artista y que al cual es muy difícil y muy complicado no sólo llegar sino después mantenerse mantenerse en ese sistema en ese sistema del arte así que cualquiera no puede hacer arte ¿vale? no es así no es tan simple no se puede reducir a eso en todo porque no es la realidad y no es verdad bien Damián Pablo Díaz nos saludaba dice buenas y santas dice Rauchemberg José Manuel Vazusten declaró que ser artista no difiere en nada desde el punto de vista espiritual a un descargador de un muelle un archivero o cualquier otra cosa estaba desmitificando el arte como sagrado bueno Adrián Borrego dice que le ha gustado mucho Iki Aoki dice que entró ahora al final y saludaba aquí a la gente Alquime dice que ha estado muy interesante Hola Lisset dice que le encantó que muchas gracias bueno me alegro de verdad que os haya gustado estoy muy contento de que sea así ¿vale? tengo que dar las gracias también a Amparo Iranzo ¿vale? que nos acaba de dejar otro super chat y que es estupendo para bueno pues yo que sé para también para que yo esté animado y que pueda hacer algún curso más o que me anime a que hagamos algún curso más cuando acabemos este la próxima semana ¿no? así que eso eso estaría bien a ver Damián Pablo Díaz dice me encanta el grafitero este Keith Haring ¿no? supongo que te refieres a él ¿no? yo creo que es el de la última en de la última imagen ¿no? Ramón Moreno dice entonces lo que se considera arte es totalmente subjetivo se establece según una serie de cánones pues actualmente los cánones artísticos yo creo que no existen es decir no hay unos cánones en los cuales podamos establecer igual que antes definiciones que tienen que ver con estilos artísticos concretos porque la hibridación que quizás pueda ser la palabra que mejor define nuestro tiempo que mejor define el arte contemporáneo es lo que está presente no sólo en en las diferentes manifestaciones artísticas sino en algunas obras artísticas que se hibridan con otras de manera que pues creamos como decimos instalaciones que incluyen objetos pinturas ordenadores pantallas música arte sonoro y todo este tipo de 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 cosas ¿no? entonces bueno en algunos casos podríamos intentar acercarnos estéticamente a esas obras ¿vale? pero no a establecer unos cánones dentro de los cuales podría estar lo artístico o no estar lo artístico ¿no? es difícil de entender lo entiendo pero bueno también lo creo así por eso lo digo ¿no? Salvicien dice que Andy Warhol reprodujo páginas completas de noticias de periódicos en acrílico y en blanco y negro sí él había sido él había trabajado en una escuela de diseño me parece ¿no? antes de dedicarse al tema al tema artístico ¿no? bueno dice también Pablo Díaz me encantan los artistas que aman a los hombres a los hombres y a las mujeres supongo no porque me gusten los hombres pero son más valientes que muchos hombres bueno no entiendo muy bien la frase pero bueno David Silva que es miembro del canal y que está también por aquí gracias dice ¿se puede considerar la superación del pop el arte post internet estética de internet que permea en espacios públicos en lenguaje zomer? es que yo creo que el pop no se ha no es que no se ha superado todavía ¿no? desde mi punto de vista porque tenemos autores que lo están utilizando y tenemos como ciertas corrientes neopop que en muchos casos triunfan ¿no? o sea si pensáis en Murakami o pensáis en Kunst en algunos casos estos ¿cómo los consideramos? como artistas neopop ¿no? porque al final Murakami que toma pues representaciones del manga o de cuestiones que tienen que ver con el manga o con o con esa estética de lo kawaii que es tan típica de Japón y que la y que la lo ofrece como una obra de arte pues el pop no es que esté no es que esté superado ¿no? o sea que eso es así y yo creo que esta idea del arte post internet de la cual tú hablas pues no es no es una no es una realidad tampoco porque la mayoría de las manifestaciones que nosotros tenemos no dejan de ser pictóricas o escultóricas en muchos casos ¿eh? en muchos casos entonces está bien que pensemos en nuevas maneras de expresión que puedan tener que ver con el internet con zoom con con la inteligencia artificial si quieres pero pero bueno vamos a ver qué recorrido tienen ¿no? porque no es cuestión de dejar una cosa para hacer otra sino que desde mi punto de vista el pop continúa ¿no? bueno Ramón Moreno dice que fue un vídeo estupendo me alegra mucho que te haya gustado estupendo también nos saludaba desde Buenos Aires Maggi Morad que yo también te mando un saludo para ti también Damián Pablo Díaz dice que no tiene cuenta en Instagram Yolanda Tudela del Pozo que no es dice que ha sido muy interesante me alegra mucho y que estés por aquí que has dejado un comentario también también es estupendo es estupendo vale o sea que bueno Ramón Moreno dice que está suscrito al canal dice Juan Alicet que insiste en el creacionismo como tema bueno pues nada nos saludaba Carlos Cervera que le saludo yo también y le doy las gracias por eso o sea que dice Arnaldo Delgado dice ¿piensas que el auge de lo popular o la poperización del mundo que nos ofertan como supuesta democratización ha devenido un envilecimiento de la carga crítica que en sus inicios tuvo el arte pop? Es que yo creo que el arte pop en sus inicios o sea es 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 completamente radical en la ruptura que que realiza respecto al expresionismo abstracto si os dais cuenta es un poco lo que yo he tratado de decir en el texto también ¿no? Es tremenda la ruptura que realiza y como decía Ortega y Gasset sobre todo con esa voluntad de no ser pasado o sea de no parecerse en nada a lo que a lo que estaba de moda hasta ese hasta ese momento e indudablemente hay una conexión yo creo como también hemos dicho en el texto entre el público y el arte pop porque el público es capaz de identificar como algo más elevado aquellas cuestiones o aquellas cosas que para ellos son de uso común y de uso normal en su vida cotidiana ¿vale? Entonces yo que sé pues las sopas Campbell ¿vale? que después se ven en un museo pero el espectador las puede identificar rápidamente porque las usa a diario ¿no? en su vida en su vida cotidiana ¿no? y lo que hacemos o lo que se hacen en este caso los artistas es darle un estatus distinto un estatus artístico a algo que quizás pues no lo tenía y de esa manera esto ayuda a que el público se identifique también o identifique con o se identifique con las obras desde mi punto de vista pero bueno bueno seguimos viendo dice Pere Art que la sé que también es miembro del canal que le doy las gracias dice que la serie American Gods está basada en la novedad de Neil Gaiman y que tiene una estética neopop que le gusta mucho no la he visto y entonces pues no te puedo decir pero bueno ahí tenemos o apuntamos esta serie de American Gods ¿vale? que tiene una estética neopop nos dice Pere Art ¿no? Miguel Ángel Lucas dice ¿algún tema relacionado con la fotografía estética en la fotografía? pues no sé nosotros en este canal hemos tratado temas habitualmente de fotografía tenemos varios temas tenemos varios temas de fotografía tratados la verdad y luego hemos analizado varios libros con temática fotográfica pues por ejemplo hicimos una entrevista hace poco a ay tío ¿cómo se llama el libro? ahora no me sale bueno hemos tratado por ejemplo el libro de Foncuberta ¿no? de la furia de las imágenes y lo hemos tratado varias veces en el canal y el libro de ahí no me sale el nombre ahora bueno lo miro esperar que lo miro y ya está el libro que publicó que es profesor de aquí de Salamanca pero bueno ya sabéis que hablando y pensando pues a veces no salen las cosas o no me sale el nombre así que nada bueno lo miro y yo creo que ya está vamos a ver que lo encuentre yo aquí en los vídeos del canal y te lo digo a ver aquí está ¿vale? la entrevista a Víctor del Río ¿vale? Víctor del Río y hemos tratado sobre su libro que hablamos sobre él y que se llama La memoria de la fotografía y yo creo que a lo mejor te puede ayudar o te puede servir digo si tienes interés por este tema y que hemos tratado varias cosas aquí ¿no? bueno pues vemos alguno más Arnaldo Delgados nos saludaba a todos los amigos del chat dice Ramón Moreno que estaría muy interesante hacer una historia del siglo XX ¿vale? pues yo no sé me lo voy a pensar y lo miramos ¿vale? y de curiosa esta disputa entre Augusto y Humberto entre el arte objetual y abstracto creo que desde puntos de vista de una obra siempre podría tener ambas por ejemplo en algunos tipos de fotografía pues podría ser sí entre el arte abstracto y el arte sí esta idea objetual que introduce Robert Rauschenberg ¿no? al pegar hacer un collage pero no un collage con los objetos que se utilizaban hacia 1911 y 12 sino con otro tipo de cosas que pudieran incorporarse al cuadro como hemos visto ¿no? Valf Fusten nos dice que el arte nos sirve para encontrarnos cara a cara con nuestra realidad con los objetos de consumo ¿vale? y con dice que son el alma que nos define como somos y por el que nos dejamos explotar bueno explotar oye a lo mejor hay gente que vive feliz trabajando para después comprar cosas ¿no? no pasa nada ahí está dentro del sistema bien así que bueno dice el arte pop nos muestra todos aquellos objetos que nos tienen secuestrados y ni tan siquiera tenemos presentes dice Valf Fusten Augusto Númete también se podría incluir movimientos como Fluxus sí no hay problema en incluir movimientos como Fluxus yo tengo bastante información de Fluxus también así que estaría bien el libro de arte y performance de Pedro Alberto Cruz dedica un buen apartado al tema de al tema de Fluxus así que a lo mejor Fluxus podría ser una buena idea ¿no? y hablar de Yoko Ono pero en serio no de cachondeo hablar de Yoko Ono como artista pero en serio mira podría ser una idea para esas tres partes del siglo XX de la segunda mitad no es mala idea esta que me das a gusto no me disgusta a mí este tema ¿cómo habría sido una época sin libros? pues no sé un disgusto grandísimo sería una época sin libros ¿cómo explicarías la diferencia entre apropiación y falsificación? bueno pues apropiación es hemos dicho copiar una cosa ¿no? y falsificación es que tienes una finalidad económica una finalidad claramente de engañar a la gente yo creo mientras que apropiación es lo que hacían de Warhol se apropia de un objeto y lo convierte en una obra de arte ¿no? yo creo bueno Felipe Javier Márquez Espinosa estaba por aquí nos daba las gracias también así que estupendo Adrián Borrego dice para el mundo del arte profesional ¿qué lugar ocupan los artistas digitales de Pinterest y de Vianard? ¿dónde predominan los dibujos fantásticos y la cultura pop? pues no sé si eso podemos considerarlo porque eso al final no está dentro del sistema del arte Adrián entonces en principio ¿sabes? no sé qué decirte si esos artistas digitales tienen digamos una trascendencia mayor que la que se encuentran en esas redes sociales que a lo mejor no la tienen así que yo creo que bueno por supuesto que utilizarán la cultura pop me imagino pero lo que lo que me interesa a mí es si están ocupando un lugar como artistas que a lo mejor ya te digo que si no salen de ese ámbito pues me parece que no pero bueno dice Adrián Pablo Díaz que le gustó mucho el concepto indefectible un concepto de física a ver que más que veamos algo oye si hay que hay un montón de comentarios pero bueno que barbaridad a ver esperar que vea yo alguno más dice el pop de Larry es pop Larry Rivers pero no sé Larry Rivers a ver qué hace Larry Rivers que ahora no sé lo que hace voy a mirarlo a ver Larry Rivers pues sí es un artista pop yo creo digo por las obras que estoy viendo aquí vamos encaja un poco en la idea yo creo sí encaja dentro por la apropiación también que hace y que estoy viendo de muchas de las obras Duchamp Napoleón pues no sé si veo yo el camel de la botella de camel pues parece que sí pero bueno a ver qué más Julián Garmal estaba por aquí también pues un abrazo dice más pop que el arte pop el diseño sí pero ahí está y hay que y hay que saber dónde se encuentra la diferencia por eso eso lo dice José Jiménez muy bien en su libro de la crítica de la imagen cómo diferenciar el diseño del arte y de qué manera podemos hacerlo quizás con esa idea del espíritu del planteamiento de verdad que debería tener una obra de arte y de la que carece el diseño porque la belleza en realidad sabéis ya no está en la obra artística sino que está en el diseño en muchos casos ahí es donde está la belleza ahora la belleza la belleza kantiana el diseño es lo que tiene dentro de sí lo que sería la belleza mientras que el arte ya no tiene por qué ser bello sino que tiene otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la estética pero bueno así sería a ver a ver que veamos algún comentario más de Julián Garmal que estaba saludando a la gente ¿qué pienso de los NFTs? pues ya he dado mi opinión Felipe Javier he dicho que es una cosa que yo creo que no tiene ningún recorrido y que no tiene futuro que además ha pegado un bajón muy grande son incapaces de mantener el precio de las obras la fluctuación de las monedas hace que primero sea complicado para la gente y después la pérdida de valor que han tenido muchos NFTs yo creo que ha decepcionado a muchas personas y me da que es algo que va a quedar en nada pero bueno vamos a darle un poquito más de tiempo es que estáis aquí hablando de los colores y no sé muy bien yo de qué va dice Amparo Iranzo que le gustaría saber más sobre el mercado del arte pero Amparo en el canal tenemos un curso sobre el sistema del arte yo creo me parece que yo tengo un curso sobre el sistema del arte o algo así pero voy a mirarlo porque hay un curso aquí sobre el sistema del arte voy a ver los contenidos en las listas de reproducción vale espera que vea yo pintura espera que veamos porque hay más mira hay un curso de cinco sesiones sobre el sistema del arte Amparo que yo creo que te puede que te puede ayudar vale que te puede ayudar así que no lo sé te lo voy voy a copiarte el enlace aquí y te pongo el enlace al curso por si te ayuda vale por si te ayuda Amparo así que ahí está y bueno sobre el sistema sobre el mercado del arte pues hay mira sobre el mercado del arte hay yo tengo un libro que se llama el sistema del arte contemporáneo vale perdón el sistema sí el sistema del arte contemporáneo fue el primer libro que yo escribí y además está revisado hace muy poco tiempo y entonces hay cuestiones sobre el mercado del arte Don Thompson por ejemplo tiene dos libros uno es sobre las cajas de brillo sobre las cajas de brillo de Warhol y otro se llama el tiburón de 12 millones de dólares sobre cuestiones que tienen que ver con el mercado el más centrado en temas de subastas el libro de José Jiménez de teoría del arte también es muy bueno porque habla sobre el sistema y entonces tiene un apartado dedicado a hablar sobre sobre el mercado del arte también así que se me ocurran hay uno del ¿cómo se llama? Arte y Mercado se llama y es un librito que editó Arco de el dueño de la galería T20 ¿cómo se llama este muchacho? hombre esperar que lo vea se llama Nacho Ruiz también sobre arte y mercado en concreto ese librito también te puede ayudar y no sé ahora sí yo creo que con esos cuatro o cinco pues vas bien ¿no? vale dice ¿cómo se llama el artista que grafiteaba los subtítulos que pusiste en la imagen? yo creo que es Keith Haring ¿no? Keith Haring yo creo que te refieres a él ¿vale? así que nada dice Carlos Cervera ¿entiendes que Warhol trabajó en publicidad? así es trabajó en publicidad sí, sí también por el día hay un muchachito muy perpita que hacía trazos de hombres en blanco y negro y el que pusiste es muy colorido Keith Haring se llama Damián este artista falleció en los años 90 como consecuencia del SID además bueno dice Valshusté que Lawrence Holloway fue el primero que habló de arte pop bueno de hecho la primera obra de arte pop sabéis que es una obra europea pues eso ¿cómo se llama? esta que tiene un título muy largo ¿qué es lo que pasa en los hogares? que no hace tan no sé qué algo así así que sí con esa etiqueta de llamarlo arte popular ¿no? el pop art nos dice alquime está muy envuelto por la movida del rock and roll y las drogas no sé puede ser David Silva entonces es un meme maker ¿alguno podría ser artista? yo creo que el meme no es arte fíjate David yo considero que el meme no es no es arte así que bueno desde ese desde ese punto de vista pues pues nada en principio ahí lo vemos dice que no caen en la mercantilización de su obra en el FT pero el meme no es no es arte porque no está dentro del sistema ¿vale? es algo gracioso divertido pero no está dentro del sistema del arte entonces al quedar fuera del sistema del arte en muchos casos no lo consideramos como artístico yo en mi punto de vista no lo considero como artístico dice que el meme evita lo kitsch busca lo cutre la disonancia lo dank dice eso no es un nuevo marco pues está bien pero pero no para mí le falta le falta el espíritu el espíritu de la obra de arte debería tenerlo pero bueno Ramón Moreno entonces para saber apreciar lo que es arte en el arte pop o arte o estatus requiere algún tipo de iniciación bueno si quieres adentrarte en cuestiones que tienen que ver con la estética pues como te he dicho Ramón yo creo que por ejemplo si te lees el libro de Danto del fin del arte o después del fin del arte cualquiera de los dos verás que te habla tanto de una cuestión como de la otra y podrás apreciar perfectamente lo que él considera como artístico o quizás lo que no o por qué existe un cambio de paradigma entre lo artístico que tiene el arte abstracto y lo artístico que tiene el arte el arte pop o sea que eso es bueno ¿cómo se llama el grafitero artista? bueno ya lo he dicho yo creo o sea que eso es Kate Harin lo repito otra vez el arte pop al principio sobre todo el británico Hamilton Peter Blake norteamericano Ratchenberg es un arte underground sarcasmo y provocativo nos dice Valls Fuste y es la verdad o sea que eso es vitamina B dice para la memoria no si el problema alquimeno es la memoria que puede estar bien o mal lo mismo está fatal pero digo que el problema es que al estar hablando y pensando al mismo tiempo a veces no salen las cosas como yo quiero o sea yo me acuerdo perfectamente lo que pasa es que no me sale porque estoy hablando y estoy pensando al mismo tiempo lo que tengo que decir entonces al hacer dos o tres cosas a la vez la cuestión se complica o sea que eso es dice Juan Miguel Romero Valero que el arte pop no es arte popular es la entrada de determinado arte en el mercado capitalista posterior a la segunda y si quieres en una época de expansión desarrollista vale hay un libro interesante también sobre eso que es un libro sobre la contracultura vale que estaría que estaría bien espera que voy a mirar a ver si a ver si me sale el libro sobre la contracultura a ver si lo encuentro cómo acabar con la contracultura este libro que está bastante bien y que a lo mejor es de Jordi Costa y bueno pues lo mismo lo mismo es curioso de echarle una ojeada la contracultura que tendría que ver también con esa revolución que se produce en los años 60 y luego hay uno muy bueno también que es La conquista de lo cool vale que yo creo que también está bastante bien hablando de este tema de contracultural la conquista de lo cool El negocio de la cultura y la contracultura vale este libro que fue escrito por os digo yo lo tengo lo he leído Thomas Frank Thomas Frank El negocio de la cultura y la contracultura digo bueno por si alguien quiere ampliar algo de conocimiento respecto a ese respecto a ese tema vale a ver venga que más comentarios tenemos no sé que me salto yo aquí cosas de verdad es que habéis dejado un montón de comentarios bueno me alegra mucho eso está está fenomenal Ritmero estaba también por aquí venga pues estupendo Salvicien dice Alan Darkangelo era un minimalista de líneas en la carretera tiene un punto conceptual Ritmero dice ¿se puede hacer Artepop con tonos dantescos? ¿por qué no? claro que sí seguro que sí no es engañar el concepto más profundo casi filosofía a ver se ha ido de madre este chat dice también Pablo que va yo creo que lo tengo under control ¿no? no está under control pero bueno no os olvidéis petar los like dice Alquimia88 venga petar los like y dejar un super chat para haceros miembros del canal venga haz el favor de que estamos 52 y solo 42 like así que nada Larry Rivers dice que es considerado un artista de Artepop sí yo también lo creo por lo que yo he visto sí dice ¿a qué estamos más serios? el otro día estaban en pleno en otro viaje este viaje es más serio pero lo hacemos igual bueno pues está bien este es un canal serio ¿no? de arte yo creo ¿dónde? a ver LG dice ¿dónde y quién comienza una corriente un movimiento de diseño gráfico diseño de moda? pues no lo sé de hecho yo creo que son los historiadores del arte los que al final dicen que ha comenzado algo distinto o diferente date cuenta por ejemplo que con el arte pop hay una digamos que hay una se establece un momento en el cual los realistas ¿vale? están pujando por quitar a los expresionistas del medio porque le están comiendo todo el pastel y el arte pop no deja de ser un arte realista en algunos casos no digo en todos pero en algunos casos lo que pasa es que la idea de realismo o abstracción deja de tener sentido por lo que vemos con el arte pop y en algunos casos lo objetual pasa a tener mayor sentido que otras cosas otra cosa es que después asumieran estos mensajes digamos estos objetos que nosotros teníamos en nuestra casa y los convirtieran en cuestiones artísticas fácilmente identificables ¿no? pero yo creo que el pop en este caso rompe o sea rompe de verdad de una manera tremenda con lo que significa con lo que significa el arte hasta ese momento por eso en la charla de hoy se llama la revolución del arte del arte pop ¿no? del arte pop bueno pues seguimos mirando Amparo Iranzo nos daba las gracias por esa bueno pues espero que te ayude esa serie ¿no? o sea que eso es dice también Pablo Díaz que no le ayuda ni Don Sol ni Dios ni Zeus ni la Luna ni la Eternidad bueno estás muy pesimista hoy en tus comentarios ¿no? así que venga Amparo Iranzo esta noche maratón de vídeos del sistema del arte bueno espero que espero que no te aburras pero bueno así será Salvicien ¿qué es lo que hace que los hogares este es el título del primer cuadro pop ese que se considera el que pone Salvicien ¿en qué es lo que hace que los hogares sean tan diferentes tan atractivos de Richard Hamilton eso es Alberto González dice Archil Bondo ¿hacía pop italiano del 16? pues puede ser no no lo descarto todo eran artículos de consumo y normalmente eran verduras y frutas así es así es y ¿cómo se llama? y abocados como dice Alquime abocados son ¿cómo se llama esto? si lo he comido yo hoy ahora no me sale en español y me sale en inglés también en fin dice Valsuste que si se puede considerar el arte pop como una derivación natural del movimiento Dada en algún caso tiene conexiones con el Dada por lo que tiene de provocación ¿vale? porque nosotros pero tened en cuenta que el Dada no es un artista digamos que no es un arte que se puede materializar en algo en muchos casos se ha asociado con el collage pensamos en esta idea de provocación por los meses que el cabaret Voltaire pues hacía ahí sus charlas en Zurich y después se fueron a Francia algunos y a París otros pero esa idea de provocación que tiene el Dada es la que se ve en Duchamp con el urinario y también después se ven se ven en el individualmente en las cajas de brillo de Warhol yo creo aguacates me dice Carlos Cervas que se me iba el nombre pero bueno así que nada Gustavo Bruno dice Steve Kaumann asistente de Andy Warhol como su obra personal quedó tan emparentada creo por el éxito que tuvo el autor ¿qué porcentaje de genes de Duchamp podemos encontrar en Art de Poppy en la publicidad? pues yo creo que la idea de provocación hay bastante en esa idea de Neodadá de la cual estamos hablando hay bastante en esa idea de provocación pero también hay parte como decimos una parte importante del no querer ser pasado y el no querer ser pasado implica hacer algo completamente nuevo completamente distinto a lo que se había hecho hasta ese momento y esa es la parte que yo quería que comprendierais aquí hoy en esta charla esa voluntad de no ser pasado como decía Ortega y Gasset que tiene que tiene el arte el arte pop o sea que eso es bueno pues arte con la baladón que estaba por aquí que les saludo aunque sea ahora y que ya verá el vídeo después seguro dice hola saludos a todos Rafa solo quería decir que han pasado de largo a Josep Renau es verdad también como el primero en crear arte pop pues abrazos a todos pues estupendo sí pues hemos pasado por alto a Josep Renau es verdad diciendo manejando solo paré en el semáforo para saludarlos pues perfecto no ten cuidado y no y nada no no lo importante es el coche en este caso así que nada déjalo y nada un abrazo grande te mando bueno o sea que eso es cuando tus padres viven en la alegría dominical dice Critic Critic cuando ya se fueron es la depresión dominical pero no sé de qué estáis hablando ahí así que me me pierdo no te nos desenfoques maneja le dicen así que nada bueno pues lo vamos a dejar aquí yo creo llevamos una hora 23 minutos hemos estado casi media hora aquí saludando a la gente del chat que yo estoy muy contento que hayáis dejado todos estos mensajes y demás 215 visualizaciones o personas que por lo menos han entrado a ver parte del vídeo pero seguro que tenemos muchos más os animo a todos a compartir el vídeo para así poder llegar a más gente si os ha parecido interesante el contenido os animo también si no estáis a suscribiros al canal si es la primera vez que venís a dejar algún comentario en la parte inferior de la página que yo creo que está que es curioso y que siempre miro los comentarios de todo el mundo y poco más no sé haceros miembros del canal si os apetece algunos y nada más nos vemos el próximo domingo si queréis terminamos este curso entonces como hemos dicho con la charla de cómo o qué significa ser contemporáneo que yo creo que seguro que será muy interesante para todos vosotros y qué significa por derivación ser un artista contemporáneo pues un abrazo a todos gracias por estar ahí de verdad gracias a la gente que ha dejado un super chat también y a los miembros del canal y nos vemos en un nuevo vídeo pronto adiós